Ok, el señor Freddy Carrión, ojo con esto, el ex defensor del pueblo que fue llamado ya a juicio, hay resultados acerca de este caso. Yo les tengo acá los datos precisamente del tema del señor Freddy Carrión. Híjole, ¿a dónde está? Que no se ve. Aquí está, Fiscalía pide al juez, déjeme, yo creo que sí me lastimé la garganta. Fiscalía pide al juez de la Corte Nacional que llame a juicio a Freddy Carrión en calidad de autor del delito de abuso sexual. Escuchen esto. Con un total de 36 elementos de convicción presentó la Fiscalía General del Estado para sustentar su dictamen acusatorio y pedir que se llame a juicio en calidad de autor del delito de abuso sexual a Freddy Carrión, defensor del pueblo, sobre quien pesa una declaratoria de ausencia temporal del cargo por fuerza mayor. Poco más de una hora le tomó a la fiscal dar lectura a los elementos de convicción que mantiene para asegurar que Carrión fue el autor directo de una infracción de naturaleza sexual contra una mujer y en contra de su voluntad. La audiencia declarada reservada de evaluación y preparación para juicio se instaló a las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia. El supuesto abuso sexual que es investigado por la Fiscalía, por la Fiscal Diana Salazar, por el fuero que acobijaba a Carrión al haber cometido la infracción siendo este defensor del pueblo, habría ocurrido entre la noche del sábado 15 y madrugada del domingo 16 de mayo durante un festejo en la casa del ex ministro de Salud Mauro Falcón. En la primera parte de la diligencia y luego de escuchar una serie de nulidades expuestas por la defensa de Carrión, Stalin Raza, el juez nacional Luis Adrián Rojas, luego de una hora de deliberación, declaró la validez de todo lo actuado por la Fiscalía. En la etapa de instrucción fiscal y rechazó las supuestas nulidades. Inmediatamente fue el turno de Salazar para hacer conocer su dictamen acusatorio, los elementos con que cuenta o que contaba para la acusación y su pedido de que Carrión sea llamado a juicio. La Fiscal General también anunció los medios de pruebas, pericias, testimonios y documentos que usarán el caso de que el juez Rojas acoja el pedido de la Fiscalía y el único procesado sea llevado a audiencia de juicio. Raza cree que con el acopio de información que hasta el momento existe en el proceso, no hay datos suficientes que arrojen ni la existencia de un delito de abuso sexual ni tampoco la responsabilidad de Freddy Carrión. Esperamos que el juez de la Corte Nacional evalúe, valore bien esa información que tienen y que establezca el sobredecimiento de Freddy Carrión. Así lo ha mencionado. Desde el 17 de mayo, Carrión se encuentra en la cárcel número 4 en el norte de Quito, pues el juez Rojas le ordenó prisión preventiva. Marcelo Icaza, abogado de la víctima, explicó que la expectativa de él como defensor es que los elementos que presentó la Fiscalía sean aceptados por el juez y Carrión sea llamado a juicio. La defensa de Carrión respondió a los elementos presentados por Fiscalía y pidió al juez que los deseche y que en su lugar ratifique el estado de inocencia. Raz anunció a los medios de pruebas que presentaría en un posible llamamiento a juicio. Pero yo creo que ya se dio, ¿no? Ya lo acaban de llamar. Ah, no, están pidiendo. Todavía no hay datos acerca si ya lo llamaron o no a juicio. Están todavía creo que en esa situación. Lo que sí tenemos son palabras e imágenes de personas que se apostaron en apoyo a Carrión en los exteriores de la dependencia judicial. Y también dentro de estas situaciones que se han dado, tenemos, creo que aparte del video, mi querida producción, están las palabras del papá, si no me equivoco, de Carrión, que habló también sobre la situación de su hijo. Es de Freddy Vinicio saber que está detenido por un delito que no ha cometido, nos ha afectado mucho. Y nosotros sabemos que el proceso judicial es nulo, que hoy el señor juez tiene que declarar nulo el asunto del juicio, porque no puede seguir adelante este trámite de ese juicio con esa nulidad que tiene. Nosotros pedimos que el Poder Judicial actúe como es debido a base a la Constitución, a base del Código Integral Penal y a base de las leyes, porque no puede ser posible que una persona inocente esté detenida. Muy bien, vamos a estar pendientes de lo que ocurra, mis queridos amigos, sobre este caso, ¿ok? ¡Gracias!